Se nos veía bien Nada para agregar Besos color de miel Pero detrás la sangre Pero faltaba más Más que una sola piel Para reconocer Que era esa cara mujer Distinta de la que me enamoré Mentiras Lo nuestro fue una mentira Tan solo tiempo perdido Entre unas sabanas frías Mentiras Lo nuestro fue una mentira Un simulacro de incendio Entre unas sabanas perdidas Lo siento por dentro Pero son mentiras Se nos veía bien Nada era tan normal Besos color de miel Pero detrás la miel Pero faltaba más No es una sola piel Para reconocer Que era esa cara mujer Distinta de la que me enamoré Mentiras Lo nuestro fue una mentira Tan solo tiempo perdido Entre unas sabanas frías Miras Mentiras Lo nuestro fue una mentira Un simulacro de incendio Entre unas sabanas perdidas Lo siento por dentro Lo siento por dentro Pero son mentiras 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 Lo nuestro fue una mentira Mentiras Mentiras Que eras otra mujer Mentiras Lo nuestro fue una mentira Mentiras Un simulacro de incendio Entre dos almas perdidas Mentiras Lo nuestro fue una mentira Mentiras Historia no verdadera Solo cuentos de mentiras Música Un disco suite Con pleno Música Mentira, no me atropo la mentira Mentira, no me atropo la mentira Solamente vos y querés, amante de la carecida Mentira, no me atropo la mentira Yo solo tiempo perdido, en las sabanas frías Mentira Se nos veía bien, a nuestro fue mentira Como era tan normal, a nuestro fue mentira Besos color de miel, con sabor a sal No fue mentira Se acabó, no, no era real No fue mentira El teléfono sonó No quería contestar, pero la razón perdió Con toda mi ansiedad, de pronto su voz Que me hizo temblar, y olvidé decirle Que nunca más por la rabia que me da Que sería de este amor, porque tengo que esperar Esta noche no vengar, esta noche si vendrá ¿Quién lo sabrá? Siempre tiene la razón, y soy yo quien está mal No me importa oír su voz, en el auricular Me pregunta que haré hoy, nada le contesto yo Sabe bien que estoy, sabe bien que estoy Que me encontrará, siempre a su disposición Me da un beso y dice adiós, al demonio con su amor Esta noche no vendrá, esta noche si vendrá ¿Quién lo sabrá? Pero sé que es todo en vano De repente odio y amo Los momentos buenos son mejores que los malos Mis problemas se terminan a su lado Me pregunta que haré hoy, nada le contesto yo Sabe bien que estoy, que me encontrará siempre a su disposición Me da un beso y dice adiós, al demonio con su amor Esta noche no vendrá Esta noche si vendrá ¿Quién lo sabrá? Esta noche no vendrá Esta noche no, esta noche si vendrá No sé, es que soy débil ¿Quién sabrá? Y yo la quiero, me manipula Y se aprovecha de mi ansiedad Esta noche no, esta noche si vendrá No sé, quién sabrá Sabe que me tiene atado Al cariño que me da Esta noche no, esta noche si vendrá No sé, no sé, suena de pronto el teléfono Y su voz que interrumpe mi tranquilidad Esta noche no, esta noche si vendrá Y ahora no sé, no sé, quién sabrá La odio, la amo La odio, la amo, me da alegría y me roba la paz La odio, la amo, me da alegría y me roba la paz Te miré por primera vez Con los ojos del amor Y encontré un tesoro con valor En las huellas de tu piel Me fijé en tu sencillez En tu sonrisa de flor Que cultivas con ternura y con amor Y con toque de niñez Y no puedo olvidar tus ojos Color de mar Que iluminan todo mi corazón Y solo puedo pensar en ti Y en nadie más Pues me llena una nueva ilusión Que sensación Dele ser el amor Y no puedo olvidar tus ojos Color de mar Que iluminan todo mi corazón Y solo puedo pensar En ti y en nadie más Pues me llena una nueva ilusión Que sensación Que sensación Debe ser el amor Mírame tú también Con los ojos del amor Y contemos Y contemos nuestras vidas corazón Y contemos nuestras vidas corazón Que sensación Pues me llena una nueva ilusión Que sensación Debe ser el amor Tú eres mi ilusión De amor Que sensación Tú eres mi ilusión De amor Que sensación No puedo olvidar No puedo olvidar tus ojos Que iluminan mi corazón Tú eres mi ilusión De amor Que sensación Y mi solo motivo Es soñar y vivir Tenerte conmigo Hasta el fin Mírame tú también Que sensación Tú eres mi ilusión de amor, qué sensación Y es que tú eres tan bonita y yo te quiero para mí Tú eres mi ilusión de amor, qué sensación Sensación que llevo muy cerca, motivación y deseos de ti Tú eres mi ilusión de amor, qué sensación Hoy quise hacer algo inusual y me puse a recordar Cosas buenas que dejé habitar Sí, que hay motivos de verdad que no sé cómo explicar Cuando en ti comienzo a pensar Tu recuerdo corre por mi cuerpo y el deseo Cabalga a esos momentos Mira mujer, si te conozco bien verás que sé que tú Te me entregabas sin pensar Mira mujer, no te he dejado aún de amar Aunque los dos Dejamos todo sin final De ti hay tantas cosas que contar Sobre todo tu mirar Y esa sonrisa que te hace especial Sí, el tiempo pasa ya verás Cuando despiertes lo sabrás Porque ninguno de los dos Porque ninguno de los dos se ha vuelto a hablar Mira mujer, si te conozco bien verás que sé que tú Te me entregabas sin pensar Mira mujer, no te he dejado aún de amar Mira mujer, no te he dejado aún de amar Mira mujer, no te he dejado aún de amar Mira mujer, no te he dejado aún de amar Mira mujer, hay tantas cosas que pensar Sobre todo tu mirar Mira mujer, hice hacer algo inusual Y me puse a recordar Mira mujer, muchas noches que vivimos Que no se pueden olvidar Así no más Mira mujer, no lo entiendo todavía Pegamos todo a la mitad Mira mujer, no te he dejado aún de amar Mira mujer, no te he podido olvidar Mira mujer, el tiempo pasa y pasa Cuando despiertes lo sabrás Mira mujer, no te he podido olvidar Mira mujer, seguro estoy que tú A mis brazos volverás Mira mujer, es lo que me envió Mira mujer, no te he dejado aún de amar Mira mujer, no te he Davo Mira mujer, no te he dejado aún de amar illo yo Pensar que te decía, nunca jamás podré alejarme de tu amor Pensar que estaba en mí, que te dijera una palabra, quédate Y ahora que no estás, la nada se llevó, detrás de ti una ilusión No importa si no estás, no merecí jamás, ni siquiera pensar en ti Pensar que te decía, nunca jamás podré alejarme de tu amor Y pensar que estaba en mí, que te dijera una palabra, quédate Y ahora sin nada, pero que tarde, no puedo amarte más Solo me queda a mí pensar, solo me queda a mí pensar Si mi amor, estoy pensando Y ahora, que es tarde Y ahora, que es tarde, que va a ser de mí Sabiendo, sabiendo que tú no estás aquí Y ahora, que es tarde Voy a soltar amarras al corazón y a navegar los mares de mi pasión Y ahora, que es tarde Ahí sufre corazón, sufre corazón Seguro que así se cura este dolor Y ahora, que es tarde Desde el día que te fuiste, sigo pensando Y siento que mi mente, se me está reventando Y ahora, que es tarde No fue culpa tuya, no fue culpa mía Qué triste la vida, mira qué ironía Y ahora, que es tarde Horas de dolor, las que estoy viviendo Ya mi corazón no aguanta otro remiendo Y ahora, que es tarde Sufre corazón, sufre corazón Seguro que así se cura este dolor Oh, come back baby Oh, come back baby Si usted me quiere ¿Por qué negar esta pasión que nos tortura? ¿Por qué negarnos beso a beso la locura? De este amor De este amor que nos une cada día Más y más Si usted me quiere Yo le prometo construir Un mundo nuevo Yo le prometo convencerme Que es mi amor puro y sincero Y decirle noche a noche Cuanto le quiero Hay que entregarse al amor Cuando se quiere Y olvidar el pasado que nos hiere En las cosas del amor Entre un hombre y una mujer Es preciso amarse, querer Y entender tantas cosas Vivir el amor Si usted me ame ¿Por qué negar esta pasión que nos sentimos juntos? ¿Por qué negar esta pasión que nos sentimos juntos? ¿Por qué negar esta pasión que nos trae juntos? Y déjame decirle a día y a día ¿Por qué me ame tú? Mi corazón está llorando por ti In a special way When I look in your eyes I feel divine When I kiss you Touch you When I hold you I can climb to the sky And bring you the stars And baby, it's only for you If you love me I promise you Unrestricted love Si usted me quiere Yo le prometo Construir un mundo nuevo Si usted me quiere I'll give my heart Totally to you Si usted me quiere Yo te entrego mi amor Y olvidemos el pasado Si usted me quiere Eternity For you and me Si usted me quiere Te prometo Converte Y amarte sin medida Música 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 A life of love For you and me Si usted me quiere Puro y sincero Y decirle noche a noche Que se quiero I'll shoot to the sky On a natural high Nuestro amor crecerá Cada día más y más Música 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 Te quiero Te quiero por todas las cosas Que has dado a mi vida Te quiero Porque eres mi amante Y también mi amiga Música Te quiero Te quiero por lo que tú eres Te quiero como nunca quise Te quiero por todas las cosas Que al mirar tus ojos Tu alma me dice Música Música Te quiero por haber soñado Con mis mismos sueños Música Te quiero por haber sufrido Con mis sufrimientos Música Te quiero por lo que tú eres Te quiero por tus sentimientos Te quiero porque has compartido Mis penas, mis llantos Y mis desalientos Por eso te quiero Te quiero porque cuando mi canto Era triste cantaste conmigo Y fuiste trayendo la leña a mi nido Para que el infierno no fuera tan frío Te quiero porque eres mi fiel compañera Que espera y espera Con una sonrisa Con una sonrisa Y los brazos abiertos Para regalarme Tibias primaveras Por eso te quiero Música Te quiero por las cosas simples Que amaste la vida Música Te quiero porque has entendido Lo que yo sentía Música Te quiero por lo que tú eres Te quiero como nunca quise Te quiero por todas las cosas Que al mirar tus ojos Tu alma me dice Por eso te quiero Te quiero porque cuando mi canto Era triste cantaste conmigo Y fuiste trayendo la leña a mi nido Para que el infierno no fuera tan frío Te quiero porque eres mi fiel compañera Que espera y espera con una sonrisa Y los brazos abiertos para regalarme Tibias primaveras Por eso te quiero Música Te quiero por lo que tú eres Por eso te quiero Te quiero porque eres parte de mi alma Luz de mi existencia Mi razón para vivir Te quiero por lo que tú eres Por eso te quiero Tú has compartido momentos conmigo Tú has compartido momentos conmigo Que de veras son sinceros Por lo que tú eres Por eso te quiero Es que tú entiendes Mi forma de pensar Y mi manera de amar Por lo que tú eres Por eso te quiero Conoces mis sentimientos Mis risas Mis sufrimientos Música Música Te quiero por lo que tú eres Por eso te quiero Has regalado a mi vida la alegría De un amante De una amiga Te quiero por lo que tú eres Por eso te quiero Traíste la leña a mi nido Diste calor a mi invierno Con tu dulce y puro amor Por lo que tú eres Por eso te quiero Tú cantas conmigo Cuando estoy triste Y de amor todo se viste Música 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 La noche se cambió de ropa Se vistió de negro Con luces de vela La noche me trajo tus pasos Tocaste a mi puerta Música 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 La noche me pidió que entrara Música Tenglabas como mariposa Música 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 Yo estaba solo Música 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 se sintió de fiesta, la noche danzaba despierta con tus ojos claros, tantos cascabeles sentí a la cintura por tenerte cerca, y sobre la mesa una luz inquieta parecía una estrella, tu boca pendiente de atrapar a la mía en mitad del vuelo, tus manos bocando silenciosamente cobridos de cielo, tantos cascabeles sentí a la cintura por tenerte cerca, y sobre la mesa una luz inquieta parecía una estrella, tu estabas solo que querías quisiera, la noche me pidió al oído que yo te quisiera. La noche me pidió quererte, trajo tus pasos a mi puerta, tanto que te deseaba, te trago la noche cuando menos lo esperaba. La noche me pidió quererte, trajo tus pasos a mi puerta, y te trajo a mi, te estuve aquí, desde entonces te tengo cerca. La noche me pidió quererte, trajo tus pasos a mi puerta, yo estaba solo que querías quisiera, la noche me pidió al oído que yo te quisiera. La noche me pidió quererte, trajo tus pasos a mi puerta, Sentí cascabeles en mi cintura, por tu dulzura, por tu ternura. La noche me pidió quererte, trajo tus pasos a mi puerta, como lo podía evitar, si la noche nos vistió de oportunidad. La noche me pidió quererte, trajo tus pasos a mi puerta, tu boca pendiente de atrapar la mía, amor en derroche. De noche tantos pascabeles, sentí en la cintura, por tenerte cerca. Y sobre la mesa una luz inquieta, parecía una estrella. Tantos pascabeles, sentí en la cintura, por tenerte cerca. Y sobre la mesa una luz inquieta, parecía una estrella. Tantos pascabeles, sentí en la cintura, por tenerte cerca. Y sobre la mesa una luz inquieta, parecía una estrella. Tantos pascabeles, sentí en la cintura, por tenerte cerca. Tantos pascabeles, sentí en la cintura, por tenerte cerca. Cuántas veces te pedí con mi canción, que me dieras por lo menos tu sonrisa. Tantos pascabeles, sentí en la cintura, pero tu amor no respondía para nada. Para nada, con el alma te compuse esta canción, y mi pobre corazón lloro por nada. Para nada me sirvieron las letras de mi canción, y sufrí de esta ilusión solo por nada. Y para nada. Hoy te veo por ahí, sin un amor, diste pa' tu caminar, desesperada. Quieres estar junto a mí, no puede ser, todo acabó, que tu amor ya no queda en nada. Para nada, con el alma te compuse esta canción, y mi pobre corazón lloro por nada. Para nada me sirvieron las letras de mi canción, y sufrí de esta ilusión solo por nada. Y para nada. Música 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 Para nada fue tu amor, para nada. Música Para nada fue tu amor, para nada. Música Para nada fue tu amor, para nada. Tanto que yo te quería, y no me sirvió de nada. Para nada fue tu amor, para nada. En tu cuerpo yo no vi, que tenías cartas marcadas. Para nada fue tu amor, para nada. Solo me quedé, solo me quedé, solo me quedé, esperando tu llamada. Para nada fue tu amor, para nada. Cuando me encontraba solo de ti, ni una carta me llegaba. Para nada fue tu amor, para nada. Música Música Para nada fue tu amor, para nada. Música 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 Por si acaso nuestro amor llegara a fallecer por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar que te he querido aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor no fuese como es por si se hace rutina Nunca olvides que te amé, que si no dices nada de mi vida Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más Ese momento no vendrá No sé que digo, será que temo, que tú me llenes a faltar Tal vez no digo, por si acaso tú te vas Por si acaso nuestro amor quedara alguna vez en el hastío No te olvides que fui yo, quien todo me lo dio Vacío Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más Ese momento no vendrá No sé que digo, será que temo yo, que tú me llenes a faltar Tal vez no digo, por si acaso tú te vas Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más Porque amor, como el tuyo y el mío, nunca se podrá encontrar Y te digo, amada mía, no morirá Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más Si con el tiempo transcurrido, te llegarás a olvidar Que yo soy quien te ha querido, y el que siempre a ti te querrá Música Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más Que llegue a esa puerta Música Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más Música Música Ven, caminando lentamente, ponle alas a tu mente y deja que mis manos te acaricien Ven, paso a paso suavemente, no hagas caso de la gente, ni tampoco a lo que dicen Música Ven, quiero eliminar al velo que llevas prendido al pelo y que tu ropa se deslice Música Ahí está Música Cuerpo desnudo sobre el mío, y como gotas de rocío, te va mojando mi sudor Música Ahí está Música Cabalga en mi cintura las estrellas, y en cada gota de ti, dame la noche más bella Música Ven, que coloco de ese freno, voy a beber tu veneno, que me muera de amor Música Ven, que coloco de ese freno, voy a olvidar que soy bueno, robaré tu corazón Música Ven, que pararemos hasta el tiempo, cada vez que nuestros cuerpos, se dediquen al amor Música Música Ven, ven corriendo a mis brazos, ven, quiero llenarte completa, déjate los pies a la cabeza, habrá quien me detenga, ven, y a la gente no le teman, ven, sin miedo Música Tienes prendido el velo, eliminar lo quiero, mi cielo Ven corriendo a mis brazos Ven para decirte que hace tiempo te he deseado Y que mi cuerpo siempre te está esperando Ven a mi vida corriendo Ven sin miedo Ven para decirte que hace tiempo te he deseado Música Y todavía cerca del pliego de tu ser Recorrerte más allá de las fronteras de la piel Cuantas noches en tus brazos he llorado hasta dormirme Cuantas veces en tu muro de silencio me estrellé Porque nunca te tomas una molestia de entender Y todavía yo me pregunto ¿Por qué camino se lleva a ti? Que en otro idioma puedo intentarte Para que un día me quieras oír Muchas veces he intentado hacerme fuerte Y olvidarte me da rabia Porque casi se perdió mi dignidad Sin embargo con un guitarra me dejo manejar Vivo muriendo Vivo muriendo Por tus pequeñas Y esta agonía No tiene fin Si te pierdo Y tengo miedo Si no es contigo No quiero vivir Y todavía Todavía Yo me pregunto Si eres un muro de piedra Y que palabras conmueven Sentimientos Y todavía Yo me pregunto Todavía me pregunto ¿Por qué no pones asunto A mis ruegos y a mis besos? Y todavía Yo me pregunto Quería Que lo nuestro fuese más Que una costumbre Yo quería un amor sin nubes Y cada día Yo me pregunto Me pregunto Y no encuentro la respuesta Ni el porqué Que sigo queriendo Y con la vida Yo me pregunto Intento Olvidarte Y hacerme fuerte Pero contigo Yo vuelvo y me pierdo ¿Por qué no pones asunto Yo me pregunto ¿Por qué no pones asunto Algún día llegaré A tener tu querer ¿Por qué? A mimarte y abrazarte Como lo soñé Y aunque a veces siento rabia Me acostumbro ¿Por qué? Porque tengo que resignarme Porque así eres mujer Porque así eres mujer Manos de cariño Ojos de dulzura Tantas cosas lindas Recibí de ti Que fue una locura Quererte igual a ti Manos sin caricias Besos egoístas Tan poquito amor Fue el que yo te di Que con mi avaricia Te alejé de mí Hay un decir popular Que tú repetías Siempre en él Nadie sabe lo que tiene Hasta el día En que lo pierde Hoy tengo que aceptar Que yo no quiero perderte Que cambiaré Si tú vuelves Desde hoy y por siempre El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta Si confías en mí El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí Hay un decir popular Que tú repetías siempre Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta el día En que lo pierde Hoy tengo que aceptar Que yo no quiero perderte Te cambiaré Si tú vuelves Desde hoy y por siempre El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta Si confías en mí El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí Porque quiero demostrarte Que te quiero solo a ti Sin escatimar en besos En abrazos y en deseos El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí Que en mis palabras Por Dios te lo pido Que cambiaré si tú vuelves a mí El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí Si vuelves a mí Al despertar Una rosa en tu cama El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí Enamórate Como antes Nena vuelve a mí El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí Si vuelves a mí Cierto es Nadie sabe lo que tiene Hasta el día en que lo pierdes Mi amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí Pero no quieres Yo no quiero Te juro que yo no quiero No perderme mi amor Música No perderme mi amor Tengo un amor Música El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí Si no te quise perdón De rodillas Me dame tu amor otra vez El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí Si vuelves a mí Te voy a enamorar Te voy a conquistar El amor corre por mi cuenta Música 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 Lleva mi edad Que no pueda ya Te voy a llevar Contigo Contigo Te marchará Te marchará Te marchará Lejos de mí Lejos de mí Lejos de mí No quieres estar Conmigo 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 Muy triste quedé Solo y sin ti Hoy me tocó Perderte Qué soledad Qué soledad Qué soledad Qué soledad Sin un amor Sin un amor No se puede vivir Nunca no logres la muerte Música Un tiempo pasó Me recuperé Ya te borré De mi mente No quiero volver No quiero volver A verte otra vez Pues mi corazón No te siente No te siente Un día volvió A mi habitación Me dijo mi amor He vuelto Yo le pregunté ¿Quién es usted? Aquel viejo amor Yo nunca me haré Porque es un lugar O sea me ocultó Conmigo Le dije adiós No quiero volver Sentí que lloró No puedo creer Luego se marchó Aconteció Lo siento El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé Me recuperé de nuevo Ya no extraño Ni deseo Aquel pasado Que fue tan cruel El tiempo pasó El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé Me tocó perder En el momento en que me dejaste Subió adelante Yo te olvidé El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé Ya no soy Ya no soy Aquel niño Que se siente vacío Por tu querer El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé De ese viejo amor De ese viejo amor Que hace tiempo Había olvidado Hoy ha llegado Buscando amor El tiempo pasó Le dije que no Me recuperé No, 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 no será lo mismo Sigue por tu camino Por tu no 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 No quiero volver No quiero volver No puedo tener A esa mujer Que un día se fue El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé Perdí toda fe de amarte Hoy pude recuperarme Un nuevo amor Habiste en mi ser El tiempo pasó El tiempo pasó Me recuperé Que vestirte por no tenerte Mas con el tiempo Me levanté Esto no puede ser Lo más que una canción Quisiera fuera Una declaración de amor Romántica Sin reparar En formas tales Que pongan freno A lo que siento Ahora raudales Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Si me faltaras No voy a morirme Que de morir Quiero que sea contigo Mi soledad Es que esté acompañada Por eso a veces Sé que necesito Tu mano Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Eternamente Tu mano Tienes Si alguna vez Si alguna vez Me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo Que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda, Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Miro tu cara y digo en la ventana Tú eres la que tanto anhelo La que tanto a Dios pedí Ojalá que cuando muera Yolanda Eso sea juntito a ti Sencillamente te digo Quiero vivir pero que sea contigo 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 Tú eres la única mujer Que le di todo mi amor Solamente soy de ti Compréndelo corazón Sencillamente te digo Quiero vivir pero que sea contigo 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 Tu eres la flor más bonita Que en el jardín Yo vi Eres justo a mi medida Estás hecha para Sencillamente te digo Quiero vivir pero que sea contigo Contigo Que sea 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 contigo Contigo